Hola chicas, en este vídeo vamos a hablar de un producto natural que tenemos todas en casa y que nos sirve para muchísimas cosas y lo podemos utilizar para cosas de belleza, para tratamientos de belleza. Es barato, es cómodo porque lo tenemos siempre a mano y va genial. El producto es el aceite de oliva que todas tenemos en casa para cocinar, para tomar en la ensalada o para lo que lo uséis y podemos darle bastantes usos. Uno de ellos sería meter en un bol, poner en un bol aceite de oliva y sumergir las uñas durante 15 minutos o 20 minutos. Así nos van a quedar las uñas más fuertes y nos van a ayudar a que no se nos quiebren ni se nos abran en capas, ¿vale? Se van a quedar súper hidratadas. Entonces de eso, metéis las uñitas en un bol con aceite de oliva. Otra cosa que podemos hacer para hidratar las manos, nos juntamos las manos con aceite de oliva, luego cogemos una toalla mojada en agua caliente, podéis poner en la bañera o en el bidé un poco de agua hirviendo, metéis la toalla, la mojáis y luego las manos que tenéis mojadas en aceite os envolvéis la toalla ahí y lo dejáis 15 minutos. Eso va a ayudar a que penetre muchísimo el aceite y os van a quedar las manos súper suaves y hidratadas. Otra cosa que también podéis hacer es hacer lo mismo, echaros el aceite de oliva en las manos y luego poneros unos guantes de algodón e ir a dormir así y luego por la mañana ya os los quitáis. Igual es un poco más incómodo, eso es más, no sé, más raro. A mí me gusta más lo de 15 minutos con el aceite y la toallita caliente y luego quitarlos. Me parece más engorroso lo de llevarte a cama las manos enguantadas y tal. Luego para el cuerpo entero está claro que podemos embadurnarnos el cuerpo en aceite de oliva y nos va a ir genial, pero bueno, a mí también me parece un poco engorroso eso de todo el cuerpo con aceite de oliva. Entonces si queréis lo podéis hacer, os va a venir genial, pero si no lo que podéis hacer es cuando os deis un baño en la bañera, llenáis la bañera con agua calientilla y echáis dos chorritos de aceite, ¿vale? Y os va a quedar el agua con ese aceite y os va a hidratar. No tanto como si os echáis el aceite directamente, pero os va a hidratar mucho. Luego también lo podéis usar, por ejemplo, en zonas que estén muy secas, en codos o rodillas o pies o lo que tengáis más seco, pues directamente el aceite lo echáis, esperáis a que se absorba y os va a ir genial. Y nada más, hay un montón de cosas que hacer con el aceite, pero bueno, os quería contar estas así chiquititas. Y nada, espero que os haya gustado. Un besito. ¡Chao!